Muy alagada por sus camaradas Claro, claro, y oiga... Y ustedes están en presentaciones, ¿verdad? Todo en Costa Rica Sí, bueno, acabamos de llegar de los Estados Unidos También Estábamos allá en una gira Ah, qué bueno Y bueno, ¿saben por qué nos vinimos? ¿Con qué? Porque el huracán nos echó por acá ¿No? Sí, con esto es un huracán No, no, en serio, estamos allá Tenemos una experiencia un poco delicada como huracán Sí Porque estamos aquí de vuelta en Costa Rica Ah, qué bueno Oiga, te lo hablo de todo un poco Sí ¿Qué pasó? Usted sabe que los hombres son como las computadoras ¿Los hombres somos como las computadoras? ¿Por qué? Sí Porque las computadoras, ¿verdad? Las computadoras tienen memoria Sí ¿Verdad? Pero los hombres no tienen memoria Al contrario, los hombres tienen cerebro Sí Pero los hombres tienen computadoras Ya no son que ni qué decir Ahorita, ahorita me acuerdo a algo Es que es un idiota No saca el chiste Usted es la que nos está contando Que a esa sí, a esa sí Al demonio es un negro Es que se parecen los hombres a las computadoras Ajá Sí Y que las computadoras tienen memoria ¿Tienen memoria? Ajá, y los hombres, ¿qué tienen? ¿Memoria también, no? No, tiene cerebro, pero está hecho leño, ¿verdad? Ah, sí Como nos tragan a conocer a las mujeres Sí, pero por usted ¿Por qué viene usted con esos chistes feministas? Y a los años Qué feo No, 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 en serio Los hombres son como los maos de las computadoras Sí Sí, el que no los apretes no funcionan Ah Sí Oye, le llegó un señor muy 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 viejito Como a los 80 años Sí Llegó al gimnasio aquí Sí Sí Y le dijo al instructor Ella le dice la misma cosa Sí ¿Cuál es la máquina que comió Sanquio para comerme así? Para que las mujeres volcan a ver así como locadas Sí Y le dice así, el cajero automático Sí Sí Está delicioso Oigan, ¿no? ¿A ustedes les gusta cantar? Ah, sí, qué bonito cantar ¿Por qué? Este es el sistema MagicSync Es un sistema de karaoke que trae 5.000 canciones Ahora en diciembre mucha gente compró el MagicSync Si usted no ha comprado su MagicSync Puede llamarnos al 83-490-404 Se lo llevamos hasta su casa, hasta su oficina Contiene 5.000 canciones Se le puede agregar más canciones por medio de chips adicionales Mucha atención, ya llegó el LT8 El último, el último chip del sistema de karaoke Que distribuye el programa 5 complejos para todo Costa Rica Se lo podemos enviar a cualquier parte del país por medio de encomienda Llámame mañana a partir de las 8 de la mañana Al 83-490-404 5.000 canciones trae 8 juegos Es un sistema de karaoke completísimo Que usted debe tener en su casa 83-490-404 El mismo número Si quiere cantar aquí en el estudio también está a partir de este momento La repetición Gracias por ver...